¿Se escucha bien? ¿Y por qué no nos dan un aplauso entonces? Ustedes, sin darse cuenta, van a salir en un video hoy día. Así que, digan que se han venido todo bonito. Con ustedes, Doctor Calambre. ¡Gracias! 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 Gracias por venir, el tiempo es corto. Ustedes saben cómo es todo lo del protocolo. Tenemos que sacar un par de temas. Pero bueno. Ahora vamos con mis ganas locas para ustedes. Gracias, gracias por venir. Gracias a todo el mundo por venir. Y los aplausos para el Tincho. No hay aplausos para él, che. Tincho en la guitarra. Martín Russell. Dale con todo, guacho. Dale. Y se fue. Esperando que empezara la partida Me dejó Discos rotos que hoy en su cien Mis heridas Y ya se fue Hoy mi pulso y justo hoy la extrañamos No tengo de amigo al sueño ni tengo paso Me obligó A quererla como nadie La había querido Me dejó Su simpleza, todos sus planes Y objetivos Y la abracé Y le pedí ater rodillas que me hablaran Me dejó Sin sus llaves, sin sus piernas y con mis ganas Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de querer resucitar Mis ganas locas de estar loca Decime por Dios, decime dónde estás Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de querer resucitar Mis ganas locas de estar Decime por Dios, decime dónde estás Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de querer resucitar Mis ganas locas de estar loca Decime por Dios, decime dónde estás Mis ganas locas de hablar Mis ganas locas de querer resucitar Mis ganas locas de estar loca, loca, loca Decime por Dios, decime dónde estás Decime por Dios, decime dónde estás Decime por Dios, decime dónde estás Muchísimas gracias Vamos con tantas cosas, muñeco Dale, tantas cosas Para usted, tantas cosas Un temita del primer disco de Los Trapos de Abel Mil gracias Así que, ahí va Nos vamos a ir, nos vamos a ir con una sonrisa a la calle Porque han venido a ver Los Trapos de Abel, hermano Gracias Boca de Pez Y tantas cosas por decir, tengo en mi mente Y tantas cosas por hacer, aún quedan en mi alma Y mis sueños no se apagan, la paciencia a veces mata Y mis notas, siguen vivas, me acarician por las noches, mi espalda Y cuantas letras me tragué por cerrar la boca Y cuantos incendios encendí por mirar sus ojos Y en mis noches no se activan los reflejos de esta vida Y los gobiernos, miserables, los fantasmas, los milicos Y en qué opinar Y todo eso me hizo reflexionar Y todo eso me hizo estar acá Y todo eso me hizo poder cantar ¡Dale, Ruse! Y cuantos infiernos que conocí por brindar con giles Y cuantas locuras que encontré por fumar razones Que me atrapan, me persiguen, me gobiernan Y me dicen, como dijo un amigo, Pato Fontanet Y ojalá se nos llegue el viejo y no vuelva al mar Y todo eso me hizo reflexionar Y todo eso me hizo estar acá Chilipa, 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 Papá Y todo eso me hizo poder cantar Comunicado de los trapos de Abel El 20 de mayo vamos a estar presentándonos en el Trato Mendoza Nos esperamos a todos y hasta las entradas en venta ¿Por qué? Porque los trapos ¡Envenenan! ¡Gracias! 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 Y todo eso me hizo reflexionar Y todo eso me hizo estar acá Chilipa, 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 Papá Y todo eso me hizo poder cantar Los trapos ¿No los aplausos para los trapos? Adrián, ¿puedes venir un ratito? Vení, Adrián, dale Vení, dale Llamame a la Adrián Che, ahora quiero pedir un fuerte aplauso a Adrián De la Radio 103.1 Que es el causante de todo esto Así que, por favor, el aplauso para Adrián. El solo, el solo y todos los pibes haciendo el aguante. Y la gente de Sin Fronteras, hermano, ¿sí? Ahora sí, nos vamos con ustedes, los trapos de Abel. Nos vemos el 20 de mayo en el Teatro Mendoza. Dale, Chambela. Un instante te pido, tan solo un instante te pido. Para negociar, para no perder, dálelo, ¿eh? Porque no voy a poder aguantarme este dolor. El dolor me va a matar y el alcohol me va a comer. Un instante te pido. Tan solo un instante te pido para conversar, para recapacitar. Porque aún creo que todavía tu cuerpo pregunta por mí. No te quiero perder, no, no, no te quiero extrañar. Ay, nena. Ay, nena. Vamos ahí. Nena. No te quiero perder. Ay, nena, nena, nena. Ay, nena, nena, nena. Nena. No te quiero perder. Nena. Un momento te pido, así, así En solo un momento te pido, ¿para qué? Para que escuches mi corazón hablar Y él seguro te dirá Que ya no quiere latir Que ya no quiere sufrir No se va a detallar Un instante te pido, dale En solo un nuevo guerrero Para compensar Para compensar Porque aún creo que todavía Tu cuerpo pregunta por mí No te quiero perder No te quiero perder No te quiero extrañar No te quiero extrañar Ay, negra, 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 negra Ay, negra, 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 negra Mira No te quiero perder Ay, negra, 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 negra En la batería Claudio Pérez Acá Fuerte los aplausos para Martito Walter Vega En la trompeta En el saxo Es un loco Es un loco Saxo tenor Javi Polito En la guitarra El señor Leandro Chamela Mi compadre Mi compadre Martín Russel En la guitarra En el bajo Mi colega Compañero de tragos Vicente Pérez Los chicos Para los plumos De los trapos Peggy Fuerte el aplauso Carlito vení Vení Peggy Vení Vení Carlos Suárez Un loco En la consola El señor Rusito Ayúdame Adrián En los videos La churi Que hace que los trapos Recaudemos plata Con su sonrisa Y el que les habla El señor trapo El trapo Gracias por haber venido Nos vemos la próxima Chau 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 ch Muchísimas gracias por venir Un gusto para los tropos hoy Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Radiograma